Iniciaron las labores de limpieza y reparación en las oficinas de gestión del senador Eviel Pérez Magaña y del diputado Samuel Gurrión, luego del embate que sufrieron por parte de maestros oaxaqueños inconformes con la ley de educación. Desde temprano, personal de limpieza, pintores, carpinteros y vidrieros comenzaron a trabajar en ambos inmuebles dañados el pasado jueves. Ahí, el senador Eviel Pérez Magaña lamentó los acontecimientos y habló de la necesidad de restablecer el estado de derecho. ¿Cómo garantizar el estado de derecho cuando autoridades permiten este tipo de expresiones? Ese es el reto, ese es el reto. En la suma, garantizar el estado de derecho. En la suma, construir un estado de oportunidades. En la suma, poder tener la aplicación de la ley sin violentar los derechos humanos de nadie, pero también exigir el respeto a terceros. Y en la suma, bueno, poder construir este Oaxaca que queremos todos. Se también hizo mención de los señalamientos de un fuego amigo en la agresión que sufrió y del desborde de violencia que podría llevar a Oaxaca a repetir un ambiente idéntico al del 2006. ¿Hay una mano negra detrás de estos acontecimientos? Espero que no. Espero que no. Ojalá y que no. Todo se revierte en esto. ¿Hay gente que opina que estamos apuntando a un 2006? No, de ninguna manera. Yo espero que no. Nadie debe desear eso. Espero que no sea así. Y bueno, vamos a trabajar para que no sucedan nunca más esas acciones en Oaxaca. En torno a la denuncia penal y el monto de los daños que sufrió, no fue muy específico. ¿Denuncia penal de su parte? Estamos en el proceso de revisión con el partido, con el senador Zamaño. ¿Daños materiales más o menos en cuánto los estima? La verdad que me preguntaron también lo mismo los compañeros, no tengo el estimado, pero bueno, pues solamente los cristales por su italo creo que valen 55, 60 mil pesos. ¿Cada uno? No, las dos piezas que rompieron allá y una de acá atrás. ¿Y un estimado? No, pues sería, usted, muebles, échale muebles, este, computadoras, este, unas laptops que teníamos, este, no sé si decírtelo o no decírtelo, pero ahí le debes de calcular. ¿El tema educativo es justificación a este tipo de actos? De ninguna manera. La educación requiere de madurez, la educación requiere de voluntad, la educación es lo más valioso que podemos darle a nuestros hijos y yo creo que es lo que queremos construir todos en este momento. De esa manera y con una enorme manta que exhibe un pensamiento de José Vasconcelos y que temporalmente cubrirá el espacio de los cristales dañados por los maestros, Pérez Magaña dio inicio a la reparación de sus oficinas. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.